hola qué tal mis amigos bonsaístas bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal hace rato que no publicaba videitos por cuestiones de salud ya les había comentado a algunos amigos en otras redes sociales que por algunos inconvenientes de salud no había podido estar al día con mis trabajos estar compartiendo vídeos de hecho mis árboles han estado un poco olvidados últimamente pero bueno afortunadamente ya me encuentro muy bien y empiezo nuevamente a compartir trabajos de mis árboles actualizaciones nuevos proyectos nuevas ventas próximamente así que bueno no nada gracias a todos los que han estado pendientes que me han estado dejando el mensajito porque se preocupan por mí por mi salud muchísimas muchísimas gracias y bueno a los nuevos suscriptores a pesar de que no he podido compartir vídeos tenemos nuevos suscriptores suscriptores aquí en el canal así que bueno bienvenidos y gracias por suscribirse al canal y por apoyarme con ese like dejando sus comentarios y bueno de diferentes maneras que esa es la forma como apoyan este canal bueno en el día de hoy les voy a compartir voy a hacer el trabajo el mantenimiento voy a hacer una poda un pinzado y poda a este el el ficus exótica el ficus del castillo como lo yo lo llamo que es un proyecto de bonsai estilo banjan que tiene un castillo aquí incorporado entonces la idea es que empiece a tirar muchas raíces aéreas próximamente lo que voy a hacer es un trasplante a una maceta voy a fabricar una maceta un poco más grande como por aquí más o menos para que de la ramificación alta logre tirar raíces aéreas y tengan más espacio tenga sea un proyecto un poco más grande porque esta maceta que le elabore obviamente ya se quedó un poco pequeña para el paisaje que quiero ilustrar en con este árbol así que bueno eso lo dejamos para más adelante en el día de hoy le voy a hacer un pinzado voy a hacer una poda el árbol va a quedar bastante bastante despejado de ramificación porque obviamente en este momento lo he dejado crecer miren lo dejado crecer libre mi idea era que empezar a brotar muchas raíces aéreas de hecho ya ya tiene muchas ahora que lo haga que el despeje van a ver la cantidad de raíces que tiene entonces bueno hoy por lo que voy a hacer es empezar a apoyar para ya darle un inicio de diseño ya más digamos mejorado porque le ha dado mucha libertad entonces bueno esta es la primera rama voy a empezar despejando la de la de acá que la segunda rama para ir perdiendo ya tanta tanto tanto follaje porque obviamente todas estas ramas son ramas que están mal ubicadas entonces que voy a hacer ahora que quite aquí estas ramas estas dos ramas ya se va a poder ver mucho mejor voy a cortar todas las ramas que estén mal ubicadas por ejemplo ramas que crecen directamente hacia arriba como por ejemplo aquí tenemos esta que crece directamente hacia arriba y justo en la base de la segunda rama entonces esa no nos sirve entonces aquí vamos despejando poco a poco esta también crece por el lado de arriba esa no nos sirve entonces miren aquí vamos despejando lo que es la salida de la segunda rama y miren las raíces que ya tiene esta raíz esta rama de la parte de atrás está muy cerca al tronco principal entonces también la cortamos esta es poda ya de diseño un aclareo pero que le va a venir muy bien al árbol porque ya nos vamos a enfocar en la ramificación que si va dentro del diseño bueno aquí voy a dejar esta bifurcación esta que crece hacia arriba también va afuera una poda muy muy drástica pero muy esencial la maceta va a ser mucho más grande la ramificación el follaje va como esta es la segunda rama diría como a esta zona más o menos entonces como el lápice no ha cogido la suficiente fuerza porque la fuerza del árbol se está yendo en las ramas bajas en la primera rama y en esta segunda rama entonces a pesar de que necesito el follaje más hacia las puntas corto porque necesito controlar un poco el crecimiento de la parte baja para enfocar para darle una mayor vigor a esta parte a la parte alta la parte de lápices entonces cortamos ahí cortamos acá aquí me voy a quedar también voy a sacar una bifurcación entonces corto esta que va directamente a ver déjenme yo la veo bueno aquí me voy a quedar con esta bifurcación despuntamos un poco para que le entre más luz a la zona baja entonces ahí ya vamos poco a poco mirando despejando esta zona el movimiento que tiene este árbol empieza aquí hace la manera espiral rodándolo y saliendo por esta parte entonces éste sería la continuación así que aquí tenemos una rama que no me sirve a pesar de que está ocupando un una buena zona pero es además que tiene la misma salida de la que sería la rama trasera en esta parte y sale directamente hacia abajo entonces bueno vamos dándole movimiento por aquí viene el tronco y aquí continuamos con lo que sería la continuación de del árbol y del de lápiz la ramificación que quedaría haciendo falta entonces lo mismo pasa con esta rama esta rama está mira aquí tenemos primera segunda rama esta sería la tercera es una rama que en el momento se va a ver bastante alta porque no tiene el resto de ramificación pero de aquí el árbol el lápiz sería unos 20 unos 30 centímetros más arriba entonces por ahora se va a ver un poco es demasiado despejada la zona alta pero eso se va a mejorar en el momento que tengamos ya la ramificación de la parte alta del resto del árbol entonces aquí cortamos todas estas ramitas que no nos sirven ramas que crecen directamente hacia arriba todo eso lo vamos cortando vamos despejando entonces esta es la primera rama esta es la segunda esta sería la tercera entre la entre la tercera y la segunda tenemos esta esta que sería la rama trasera y estar sale justo de la zona de donde vamos a sacar la rama trasera entonces todo este follaje nos sobra vamos a dejar vamos a seleccionar ya la ramificación que entra en el diseño y ahora bueno este árbol tiene un problema y es que bueno un problema no un defecto a futuro y es que la rama principal tiene la salida hacia la parte de atrás entonces aquí voy a hacer una poda drástica para dejar esta que sería la nueva rama de esta parte de aquí entonces bueno ahora voy a cortar aquí y luego les explico esto lo voy a desquejar porque tiene una rama miren una rama bastante fuerte de hecho aquí ya vemos un arbolito entonces vamos a dejarla aquí en la zona baja y ahora lo 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 es quejo bien entonces miren esto es lo que yo les decía esta primera rama aquí ya tiene la salida obviamente este es el frente entonces la salida ya sería hacia la parte de un bonsai siempre la primera rama y la segunda rama no pueden quedar totalmente rectas no totalmente recta sino un poco tiradas hacia adelante hacia el frente esto es lo que estoy logrando con esta poda y aquí continúo cortando ramas que crecen directamente hacia arriba y hago una selección de esta rama también la voy a cortar porque crece ya es bastante gruesa para darle movimiento y crece un poco como hacia hacia dentro del árbol entonces esa rama no me va a servir en el diseño a pesar de que que ya tenía sus raíces aéreas y todo pero bueno es mejor corregir los defectos en un buen momento así que este es el momento de ir mejorando esa zona aquí si ya empiezo a hacer una buena selección de ramas entonces no voy a quedar con aquí hay varias ramas que salen desde un mismo punto eso no no nos sirve en el diseño entonces lo que hacemos es cortar lo mismo ramas que crecen directamente hacia abajo todos esos se cortan y ramas que crecen directamente hacia arriba bueno entonces ésta la nuestra crece esta es la primera rama está esta herramienta crecía por la parte de abajo entonces la cortamos aquí está poda va a ser bastante bastante drástica pero ya empezamos a trabajar el tema de pulir el diseño amigos vamos a colocarle un alambre a este a esta rama debe ser un alambre bastante grueso para bajar esta que es un poco gruesa entonces este árbol ya tiene bastantes raíces que van bajando por la parte del castillo así que va se va a ver bastante bonito cuando tengamos la la ramificación ya bastante establecida la la parte alta y ahora con 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 este despeje que le estoy dando con este aclareo lo que va a pasar es que estas raíces al estará en contacto directo con el sol y con el viento y con la lluvia van a para empezar a engrosar van a va también a tomar un color un poco más blanco porque hasta ahí son muy oscuras porque obviamente estaban en sombra estaban ocultadas sobre el follaje pero ahora que le hago este este aclareo ya el árbol ya la raíz le va a entrar el sol directo así que las raíces van a engrosar mucho y van a empezar a mejorar su calidad bueno aquí tenemos esta que cae esta sería la parte trasera no está la podemos mover un poco me hago de esta parte de atrás vamos a cortar aquí tiene un 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 alambre que lo utilicé en su momento para para bajar esta rama y y y y y bueno de hecho esta creo que está bueno si la voy a subir un poquito la voy a subir un poco porque porque parece que queda queda demasiado caída entonces la voy a levantar un poco así eso sí voy a tener que cortar también porque estas ramas están bastante largas entonces las cortamos le colocó un alambre más delgado vamos a ver vamos a voy a acomodarme desde esta zona como lo que voy a hacer es levantar las ramas entonces el alambre lo coloco por la parte de abajo miren como solamente con colocar el alambre prácticamente caen en su punto aprovechamos para darle aquí un poquito de movimiento a la salida de la rama y y listo creo que así déjenme yo lo veo si voy a aprovechar para colocar también un alambre aquí a esta zona esta esta rama para esto si necesito un alambre un poco más grueso déjenme yo lo veo bueno vamos a hacer si esa salida me gusta solamente voy a cerrar un poquito estas dos ramas que están se ven muy abiertas entonces vamos a darle a cerrarlas y darle un poquito de movimiento para que no se vean ramas largas y rectas. Obviamente a medida que el árbol va a ir bifurcando, va a ir brotando, vamos a empezar a trabajar, darle ya más movimiento y a hacer nuevas bifurcaciones, trabajar ramificación terciaria, ramificación fina, creo que así está bien, hojas que crecen por la parte de abajo las quitamos porque esas no reciben suficiente sol. Bueno, de la parte de atrás, esta sería la rama trasera, entonces corto esta rama que crece directamente hacia arriba y vamos a cortar de una vez esta que crece muy cerca a la base porque a medida que va a engrosar el tronco va a quedar demasiado pegada al tronco principal, entonces esa zona no me sirve de una rama así tan pegada al tronco principal. Déjenme yo, lo veo, voy a cortar esta punta del alambre pero lo voy a hacer de la parte de abajo para evitar accidentes. Lo mismo de la rama, la punta del alambre del otro lado. A ver, déjenme yo, lo veo, cómo va. Sí, creo que, creo que, creo que esto era lo que quería hacer con el árbol el día de hoy. Las plantas que acompañan el diseño, este paisaje que son estas dos, son cerizas, entonces, como ven, está en plena floración, son planticas que también se trabajan, bueno, al menos por medio de pinzado. Entonces, aquí les damos algo de diseño. Estas plantas las voy a tener aquí hasta que ya el árbol esté muy frondoso en esta zona y en la parte alta, entonces ya al no meterle luz, estas plantas se van a perder, entonces las voy a retirar, pero por el momento las disfruto, las tengo aquí y lo que hago es darle un poco de diseño. Por medio de pinzado, entonces, cortamos esas ramas que van ya muy fuertes y, bueno, de hecho esta la voy a quitar, lo mismo esta porque crece directamente para hacia adentro del castillo y una rama así no me gusta, esta también, miren, crece hacia adentro. Voy a quitar esta también y voy a cortar aquí un poquito. Y prácticamente eso sería todo. Bueno, acá no voy a tocar estas dos ramas porque necesito fortalecer muchísimo la parte alta para que brote fuerte y seguir el diseño. En este momento entonces nos quedamos con primera rama, rama segunda, entre la primera y la segunda tenemos la rama trasera, miren, que como estaba opacada por mucha sombra, tenía mucha fuerza la segunda rama y esta primera, entonces esta ha crecido muy poco, pero ahora que tiene mucha luz va a empezar a brotar muy fuerte y a engrosar mucho esta zona porque esta rama se estaba quedando muy delgada entonces. Entonces esta es la parte trasera, miren, primera, segunda y rama trasera. Y entonces sería segunda, tercera y otra rama trasera. Aquí en el frente ya nos quedaría haciendo falta una por aquí que nos salga una rama para ocupar este plano, para que no se vea mucho trayecto despejado, aunque también se vería muy bien porque nos permite tener una mayor visión del castillo y de las raíces que bajan por las piedras y las que van a empezar a caer a futuro de la ramificación de la parte alta, porque mi idea es que el de las ramas, tanto de la tercera y de la cuarta rama que vendrían por aquí, empiecen también a tirar raíces aéreas, que eso los ficus lo hacen de maravilla y lleguen hasta el sustrato, empiecen a engorrosar y bueno, se convertiría en un proyecto, en un paisaje muy bonito. Así que, bueno amigos, esto es todo lo que les quería compartir en el día de hoy. En el trasplante también lo que voy a hacer es, voy a seleccionar algunas raíces que algunas se cruzan unas con otras, hay unas que tienen unas salidas horizontales, esas las voy a sacar y las voy a reubicar y las voy a colocar de manera recta, porque por ejemplo estas vienen así en horizontal, no me sirven así, pero por ahora las dejo así y ya cuando haga el trasplante, la maceta más grande que le voy a colocar a este proyecto, aprovecho para mover algunas raíces que haga falta. Así que, bueno, esto es todo lo que les quería compartir en el video del día de hoy, espero que les haya gustado y, bueno, gracias por todo el apoyo que me brindan, que le brindan al canal, si les gustó déjenme un like, suscríbanse los que no se han suscrito y nada, un abrazo muy fuerte, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!